Muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. A continuación, un consejo para tu vida, con el Pastor Juan Carlos Harrigan. Dios no se goza en tu fracaso. Es lo que hace que cuando tú fracasaste por no oírlo a Él, Él es tan bueno que aprovecha ese fracaso para sacar algo bueno. Pero no es que Dios usa un fracaso, es que ya que te caíste y estás en el suelo, Él es tan sabio que va a hacer algo para sacar beneficio de esa caída. No es que Dios usa mi caída para mostrarme su gloria, porque entonces estaría apoyando mi pecado. Eso es erróneo. Lo que pasa es que Él es tan extendido en sabiduría, que ya que yo me caí por cabezón y me humillé en el piso, Él sabe cómo cambiar lo negro en blanco. Para que entonces yo adquiere experiencia por mi error. Pero Dios no quiere que caiga. Y Diablo le dijo una cosa que nunca se me ha ido del cerebro. Él dijo, es un milagro que Dios levante a alguien que cae. Es un milagro grande, pero dijo, el milagro es más grande si nunca cae. Dios no quiere que caiga. Dios no quiere verte llorando por los problemas. Dios quiere llenar tu boca de gozo, de risa. ¿Por qué es tan difícil para el hispano entender eso? ¿Por qué somos tan prejuiciosos con Dios? ¡Ah! Se me dañó el carro, está el juicio de Dios. No, es la falta de aceite que no le echaste. ¿Por qué tenemos que ver a Dios como el ejecutador de un juicio siempre? Porque no vemos nuestros errores, que son los que nos han llevado a los resultados que tenemos. Y Dios es tan misericordioso que cambia sus resultados para darnos bendición. Él quiere que tú seas su sielva y su sielvo. Él quiere verte en las alturas. Él quiere verte sano, saludable, firme, abundante, lleno de gracia y de favor. Y a alguno de ustedes que pueden manejar la riqueza, Él lo quiere enriquecer. Los que todavía no pueden manejarla, confórmese con el mínimo. Hasta que los procesos de la vida te hagan ser maduro para manejar las riquezas de Dios en la tierra. ¡Aleluya! Dile a alguien, Dios quiere que cuando tú te acuestas a dormir, duermas toda la noche. Al menos que Él no quiera levantarte de mañana o a medianoche a revelarte algo. ¡Amén! Aférrate a la instrucción, no la sueltes, guárdala, porque ella es tu vida. Esto fue Un Consejo para tu Vida. Te invitamos a sintonizarlo nuevamente por esta plataforma y a seguirnos en nuestras redes sociales oficiales. Que Dios te bendiga en gran manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!